¡Hola! ¡Los gusta la colorada de invierno! Hemos querido entregarle un servicio de vacaciones a los niños a través de estas colonias de invierno en dos recintos que es el Colegio San Hernán y el Colegio Giuseppe Bartolucci. Tenemos actividades, talleres, bueno, alimentación, desayuno, almuerzo y colación fría en la tarde y actividad recreativa. Lo pasé muy bien porque hay juegos para nosotros y aquí nos divertimos mucho. Entretenidos, nosotros también los tíos. ¿Cómo se ha hecho una idea? Yo estuve en pintura y ella en computación. Primero, como decías tú, resaltar esta iniciativa que ha tenido la municipalidad de tener a los niños en estas vacaciones de invierno junto a nosotros y junto a los talleres. El personal municipal que está trabajando en estas colonias, no solamente personas del municipio sino que también voluntarios que han querido venir a cooperar con nosotros con talleres, apoyar a la municipalidad en esta gestión y querer generar también lazos con la comunidad. Adiós. ¡Suscríbete!